Vamos a caminar Así que vamos a caminar Vamos a caminar Así que vamos a caminar Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Vamos por las calles del pueblo Por los callejones Donde hay perros Y no tengo miedo Porque estoy contigo Madre mía Único amigo Vamos a caminar Así que vamos a caminar Vamos a caminar Así que vamos a caminar Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Que el cielo está bello hoy Hay nubes que tapan el sol Y camino contigo Madre mía Único amigo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video